Bienvenido a un nuevo vídeo de Warzone, hoy os traigo una clase un tanto trainhard con un armamento pesado y una escopeta y la verdad que funciona bastante, bastante bien aunque sea un poco trainhard. Vamos a empezar con la Stoner, la Stoner 63, la estáis viendo en pantalla, la tengo puesta con un silenciador que ya sabéis que si tenéis a la Genfi mejor que mejor, lo que pasa es que yo no lo tenía subido al tope. El 45,2 cm de licencia, la mira por atrás con una retícula roja, no la predeterminada, la roja de punta. Una empuñadura de infiltrador y la munición de 120 balas. La arma funciona muy bien tanto de media a larga distancia, pero muy bien, a lo mejor se va un poco de retroceso vertical pero si logras controlar el retroceso matas en 0, así que ya os digo, funciona bien de media a larga distancia pero de cerca no vayáis a arrusear con esta arma porque no os va a resultar fácil matar, ya es un armamento pesado y no está diseñado para arrusear, hay que jugar tranquilito, vaya. Para arrusear ya tenemos la Gallo, que es una escopeta que me está gustando mucho y tiene muchísimo, muchísimo daño de cerca, ya veis en el vídeo que me ganan muy pocas veces vamos, yo creo que no me ganan ninguna vez en un 1 para 1 con la escopeta, ningún subfusil y nada, le tengo puesto a los accesorios que vienen predeterminados en el modelo y os voy a dejar con los mejores momentos de la tarde con Álvaro y Miguel en una partida quedamos segundos pero fueron partidas bastante entretenidas y muy buenas y nada, espero que os guste y nos vemos mañana con otro vídeo. un saludo, hasta luego. ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, no sé. Ah, por detrás, por la misma casa, en la misma casa. ¿Te ha quedado? ¿Sabes? Me mató. ¡Qué cabrón! ¿He disparado? ¿He tocado? ¿He tocado el de la ventana? ¿He tocado? ¿He tocado? ¿He tocado? ¿Está arriba? Sí, está arriba. Yo tengo lote de placas, eh. O sea, podemos jugar. ¿Cackeado? ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Lo he matado? A ver, está aquí. Hay otro, eh. Hay otro más, seguro. Sí, sí. Vamos. Yo entro ya. Mira más. ¡Voco! ¡Ah! ¡Está puliendo la puerta! ¡Qué asco de campero, tío! ¿He matado uno? Es que yo... No voy a buchearle con las armas que tenía, tío. ¡No! ¡Aquí, allá! ¡No! ¡No! ¡Muerto, equipo! Están campeando, tío. ¡No! ¡Bien eso! ¿Lo recién? No veo. ¡Aquí! ¿He abatido? ¿Muerto? ¿Ese era? Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Por la casa. Sí, sí, sí. Están en la casa. Están en la casa. Están en la casa. El gas se está acercando. Ah, vale. Se había movido el cadáver. Y creí que... Creí que... Era uno. Reciándose. Me apunta con Franco, el de la casa. ¿El de la casa? ¿Dónde? Eh... Esta. Azul. Ah, vale. En esa. Yo quería ir aquí. ¿Pillo arma? Sí. Ten cuidado con azul, eh. Vale, vale. Oye, tú. Ahora. Voy a recargar un momento, perdón. Y me pongo peacas. Pues... Yo pillaría un UAV y me voy a poner las casas. ¿Vale? Sí. Vale. Pero el UAV, ¿dónde? Lo voy a comprar. Ah. Acaban de desanimar. Acaban de desanimar en esa tienda. Vale, pues pilla el UAV. Pilla el UAV, sí. Enmíralo. Está aquí. Muerto. Vale, bueno. Ahora hay que esperar a... Y están yendo donde antes, ¿no? Donde hemos matado... Está yendo al bunker. Hay uno que está yendo al bunker. Avanzada la ubicación del destino. Estoy avanzando, eh. Ah, naranja. O sea, ¿dónde está el tío? ¿Se ha tirado? Está abajo. Está. Muerto. Qué bueno el latón, eh. Qué bueno el latón, eh. Sí. Estoy muy bien. Pero... Está... Está dentro. Y faltan de la tienda. ¿La tienda? No, no, no. Sí. No está. Está aquí. Detrás. Sí. Detrás. Ahí ahí. Por donde está mirando. Por dónde está mirando. Antonio, sácame si puedes No, no, espérate, vamos a mirar por este Vamos a mirar por este Estoy recargando, Álvaro ¿Estás bien? Ah, te está dando aquí, Antonio Mira a un niño que está mirando Se pija, se pija Coge dinero y vete para la tienda, rápido No, no Pero cuánta gente Ponte placas Vale, buena esa No jodas Ay, pero mátame Ah, Dios Cuánta gente había ¿Qué? Vale, no La cerréa mala he perdido Ahí Fuerto, lo ha ido He matado Me mata El ras sale, el ras sale A nueve metros lo tengo yo He dado He dado, eh Voy, voy, voy Toma Muerto Hay gente allí en la tienda Vete por allí Vete aquí Alvarito, Alvarito ha entregarado Hostia, se están tirando racimos No, no, no No, no, Álvaro ¿Qué hay uno? ¿Qué hay uno? ¿Qué hay uno? ¿Qué hay uno? Veo infantería Me han matado Hay más gente, eh 46,6 Naranja, naranja, naranja Arriba Hay un tío aquí campeando, eh Arriba la naranja, por favor Tenemos gente aquí, tío En la casa ¿En naranja hay uno? Mierda, me han disparado por detrás Franco tirado Claro, si es que No, no, no Por detrás, lejos detrás Muertos de la casa Se pueden Hostia, la bonzin, Beti Qué cabrón Qué plaquero ¿En dónde están, Álvaro? ¿En Antonio? Ni idea Me han disparado detrás Pero desde detrás O sea, por detrás de la casa de antes ¿Dónde estamos? ¿Dónde nosotros hemos caído? Con el coche Ah, vale En el aeropuerto Bonti, bonti, bonti Eh, aquí, aquí, viene, viene Aquí, ¿dónde, aquí, dónde? Abajo Voy ¿Me han matado uno? Vienen más, eh Vienen más No los veo Me están disparando a mí Pero no los veo ¿Por aquí? Está aquí No tienen ni el radar, eh Aquí, aquí, aquí 36,4 Vale, sí, lo tengo Marcalo, por favor Yo no estoy de donde he pasado En la casa, ¿no? En esta casa Vamos a cerrarle Vamos a cerrarle Aquí hay blindaje Son dos, son dos, son dos Lo veo ¿Me he abatido uno? Necesito que venga ahí Necesito que venga ahí Sí, sí, sí Aquí, aquí Cúbreme, Antonio Yo cubro el tejado Lo van a aclimar Se ha metido en la casa Se ha metido en la casa No vayas, no vayas No vayas No vayas Necesito balas 48,0 Venga aquí, venga aquí Siguen ahí Siguen ahí Aquí hay munición de calibre Eh, le sube uno Le sube uno por escalera Vale, vale Si suben por arriba Son mías Dejadlo, dejadlo Dejadlo que me suban arriba Cackeao Aún la puta me quean ¿Ha batido uno? Madre mía, la histone Madre mía, la histone Baja confirmada Sí, sí, sí Hay una gente en el radar Dos en el radar Sí, lo veo Arriba Arriba Espera, están en planos entre ellos Recibo fuego hostil Está abajo, eh ¿Qué dices? Yo acabo de... Ah, hay una floce Cuidado que hay una floce Me quedan 108 balas, chavales Necesito ahora... Vale, esto está controlado, eh ¿Arriba? Arriba no Sí, arriba, sí Vale, pero es que no está No está por donde yo lo veo Yo he marcado, yo Sí, sí, pero que no lo veo No lo veo Es la floce, tío No, uno sin escudo Otro sin escudo Otro sin escudo La floce sin escudo Tienen que salir Chavales, no tengo balas Son dos, eh O sea, como muchos salen por el puente Están canqueados, eh ¿Taní aéreo? No No Está rojo, está abajo, está abajo en el puente Está aquí Está tenéis Buena, equipo, buena Necesito balas ¿Me podéis dar balas ahora? Eh, sí, sí, sí Ahora, espérate Eh, hay otro edificio Ha batido Se muere, se muere Se muere Se muere, ¿no? Ha caído en la zona Todavía no, está muerto Tío, estaban Eran tan malos Que no se mataban en su propio edificio No No Me ha matado por detrás Vale, no pasa nada Me lo animo, me lo animo Por ahí pasa yo, ¿no? ¿Dónde? Hay un ermita No sé dónde ¿Cuerto? Menos mal que estaba aquí Vale, hay un de tierra Están justo abajo Eh, zona, zona Zona aquí, zona aquí Se han tirado Volando Hay que rotar por vuestro sitio Están aquí ¿Has tirado uno? He rotado Mira a dónde disparas Hay que rotar por dónde Está ahí vosotros Sí Sí, pero hay un tío ¿Dónde? 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 Ahí, está tosiendo Está tosiendo Está aquí Ha batido Vamos, he matado ¿De la puerta, ¿sí o tú? Sí Sí, sí Vale, ¿cómo hacemos para rotar? Está arriba, ¿no? Aquí arriba No, no, arriba no hay nadie Sí, se ha tirado Sí, se ha tirado Sí, se ha tirado Muerto, lo ha matado Buenísimo, Antonio Hay que rotar por aquí ¿Tenés un cargador de Sovka? Eh, sí Camión, ahí no llego No sé qué es que te suelte, tío Ahí no llego Joder Están disparándose ahí Nos metemos en la comisaría del todo Sí, ahí hay gente Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente No jodas Me la jodo Me la jodo Me está muerto ¿Abajo o arriba? Ah, arriba, arriba Me he cargado a uno He tirado ataque ¡Bueno! ¡Bueno! Lo ha matado ¡No te hacía esto! ¡No te hacía esto! ¡No te hacía esto! ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Ayúdico! ¡Cuidado! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Vamos a devolvérsela! Dios, no sabía que Álvaro tenía ataque aéreo, tío Todos los aliados están en zona segura Sigue estando ahí Ya, lo sé ¿Lo subimos? Espérate ¿Tienes armas para rushear? Sí Vale, pues ve tú primero Está ahí nuestra derecha La rofe Buena Puta rofe, no la veía, tío Tengo placa Tengo placa Tengo placa Tengo placa Bien, tenito, eh Alejarse la ventana Alejarse la ventana, si podéis ¿Tienes sobra? Sí, toma Placa de sobra Vale, tenemos tona Pilla la altura Subid por arriba de comisaría El bolito se ha tirado Lo veo Lo veo, lo veo Ganar, ganar Pero ahí va Ha ido equipo, eh Tío, por la derecha Me disparan Rota, Álvaro Rota, Álvaro Rota, que se den entre ellos Rota, que se den entre ellos Corre, corre, corre No, tío Solo quedan cuatro enemigos Nada, son Me quedan dos Equipo de tres Uno contra uno Uno contra uno Nada, tío No tenían placa ni nada Tío